Ya lo tenemos en comunicación telefónica, suele si te parece, al senador Rubén Giustiniani, quien es senador por el Frente Amplio Progresista, para que de alguna manera nos ayude a reflexionar sobre la aprobación de esta y otras leyes. Senador Giustiniani, buenos días, bienvenido a Mateo Amargo, ¿cómo le va? Bien, buenos días a ustedes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por este contacto con L26, con el programa Mateo Amargo, la radio de Río Tercero. Senador, lo decimos de alguna manera, ¿no? Fue una semana maratónica en cuanto a aprobación de leyes en el Senado a la Nación, y una de ellas fue la ley antiterrorista, ¿no? Una ley reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, por el GAFI. Para que nos cuente y para que los oyentes también tengan claro qué es el GAFI, ¿no? Y por qué, con tanta necesidad, quería la sanción y la aprobación de esta ley. Sí, lo primero que nosotros rechazamos es la presión de un organismo internacional que está realmente en organismos internacionales devaluado ante la existencia de una realidad mundial que ha demostrado que tanto el FMI como el Banco Mundial, que son organismos integrantes del GAFI, han aplicado políticas que han perjudicado a todos los países en el mundo, sobre todo a los envíos de desarrollo, ¿no? El GAFI se formó en el año 89 a partir de lo que fue una iniciativa del G7, es decir, de los siete principales países más poderosos del mundo. En el año 90 el GAFI hace 40 recomendaciones en la cuestión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero ese, posterior a la caída de las torres, a la tentada de las torres del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, donde el GAFI hace nueve recomendaciones más y donde ahí es donde se expresa fundamentalmente la ideología del Partido Republicano de los Estados Unidos en lo que se llamó la Ita Patriótica. Sí. Y a partir de ahí trata de imponer en el mundo estas exigencias que lamentablemente han sido recogidas en esta ley los días pasados en el Congreso. Sí. Y lo primero que tenemos que reflexionar es la pérdida de soberanía de dictar una ley penal, del Código Penal Argentino, prácticamente dictada con puntos y comas por un organismo internacional. Esto es lo primero, ¿no? Sí, sí, sí. Que el GAFI nos diga a nosotros qué tipo de leyes tenemos que tener, con qué características, con qué frases, con qué definiciones. Sí. El segundo cuestionamiento es la característica en sí de la ley que se sancionó. Es un tipo penal abierto, los tipos penales nunca deben ser abiertos. Esto tiene una vaga definición de acción terrorista y de aterrorizar a la población. Es decir que si usted hoy está diciendo alguna noticia de que puede ser considerada por un juez con determinada interpretación, y sabemos que los jueces pueden tener distintas interpretaciones, que con lo que usted está diciendo por la radio, aterroriza a la población, usted está cometiendo un delito de orden terrorista, y que se ha incrementado en el Código Penal al doble las penas, tanto la mínima como la máxima. Y ahí voy al tercer aspecto que usted recién mencionaba, que es la criminalización de la protesta social. Porque, por ejemplo, la ocupación, una ocupación puede ser considerada, se ha llevado el tipo penal, que antes tenía una pena de seis meses como mínima, y de un año y medio como máxima, se ha llevado, perdón, y tres años como máxima, se ha llevado al doble, es decir, a un año y medio y a seis años, con lo cual no lo hace escarcelable ya eso. Entonces, estamos ante una situación muy grave, porque, hablando en términos concretos, tenemos hoy miles de casos procesados por protesta social, tenemos una realidad en Chile en donde este mismo tipo de leyes ha sido motivo para que los mapuches hayan sido perseguidos y encarcelados, y esto significó una crisis política en Chile hace muy poquito tiempo. Sí. Entonces, creemos que, en una realidad de Argentina, que ha tenido un avance real, importante, en materia de derechos humanos, esta ley significa un grave retraso.